Volvemos Porque la noticia no termina hasta concluir el día Retornamos Con la minutividad y responsabilidad regreso al noticiero Para informarte de todo lo que sucede en Ecuador y en el mundo Vuelve el noticiero al cierre Con Saskia Bermeo y Rodolfo Bacterizo Termina tu día con la mejor información Desde el lunes 5 de noviembre a las 11.45 de la noche Por Tese en el canal, nos esperamos Y con la gabardina